Y ahora les contamos que gracias a 8.000 votos el Ayuntamiento de Linares ha ganado un concurso en Internet. En este caso el premio era eliminar las barreras arquitectónicas de uno de sus parques. Hoy se ha puesto la primera piedra de esa obra. En apenas dos meses esta zona por la que se accede, entre otros edificios, al Museo de la Minería de Linares dejará de tener barreras arquitectónicas. El proyecto, con un coste no demasiado alto, unos 100.000 euros, va a beneficiar a un amplio colectivo de personas. La persona, yo siempre digo, nunca es discapacitada. El discapacitado, el minusválido es el edificio, es la calle, es el autobús que no está adaptado, es un taxi que no está adaptado, es una piscina que no está adaptada. Esos son los realmente minusválidos. Las personas no son minusválidas. El laboratorio Novartis impulsó el concurso en Internet para premiar el mejor proyecto de accesibilidad. Lo hizo pensando sobre todo en cómo mejorar la calidad de vida de los 46.000 enfermos de esclerosis múltiple registrados en España. Lo que buscábamos eran proyectos abordables y proyectos que acabaran y finalizaran. Es decir, no partes de grandes cosas que muchas veces no puedes ver el final. El voto de los internautas ha permitido a Linares ganar a los 14 municipios que se presentaron. Todo el mundo hizo piña y han votado los que estaban en Linares, los que se fueron de Linares cuando eran chicos a Barcelona, los que estaban estudiando fuera. Todo el mundo hizo piña y por eso es por lo que ese volumen de votación nos ha dado este proyecto, esta iniciativa, que bueno, no es que sea especialmente cuantioso, pero cuando menos nos soluciona problemas. Las obras acabarán para la primavera y consistirán en la mejora del pavimento y del mobiliario del parque ubicado muy cerca del conocido Paseo de Linares.